¿Tu nombre es? Nicole ¿Alcohol, alcohol? No sé No sé, no sé Oye, ¿primera vez que le pregunto a un niño cómo te llama? No sé En el marco de la celebración de la víspera del vigésimo tercer aniversario del asentamiento humano pacífico se llevó a cabo la fiesta infantil organizada por un grupo de jóvenes de este sector Bueno, nos hemos organizado un grupo de jóvenes, un grupo de ocho personas que somos parte de la comisión de fiesta hemos trabajado duro para que se pueda hacer una bonita fiesta este año a mucha diferencia de años anteriores, ¿no? Para que se vea algo distinto y para que se recupere lo que antes se ha perdido queremos unir al pueblo, que sea bonito para nuestro asentamiento Que seamos unidos y que para que haya una unión mejor entre todo el pueblo y se mejore todo, pues Me parece que nos está yendo bonito más que nada Más que nada fue iniciativa de acá, de mi amiga Sindel, más que nada, el año pasado cuando finalizaba la fiesta el año pasado y nos organizamos de un momento a otro, fue algo así Estamos viviendo una experiencia bien bonita más que nada porque es la primera vez que agarramos el cargo y más que nada una experiencia que nos queda bonita Todos unidos, todos juntos y que los salen porque esto está hecho con mucho cariño y amor para todos para todos los que pertenecemos a este pueblo Pero aquí al parecer las más emocionadas fueron las Madres de Familia Música 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 Mira, mira, mira como goza, mira como baila, mira como baila, mira como goza Hola señora, castígalo, dale, dale duro, dale, dale, dale con las zapatillas de su esposo